La paz y tu voluntad en la tierra como el cielo, que hagamos hoy nuestro pan y cada día, perdóname nuestra promesa, como también nosotros perdonamos a los que nos sufrimos, no nos dé la caída de la situación y en la vida de la paz, amén. Gracias. Décimo tercera estación. Jesús cae en brazos de la Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz reviviste al mundo. La Virgen volcada en recoger los restos del que ha muerto en la cruz y por el contrario, otros brazos cubiertos de negro, cedidos, cuantos chantajeados para provocar la desolación y la muerte. Frente a los brazos que producen muerte, alcemos las manos que vitorean la vida. Frente a los brazos que dicen defender la vida de la Madre, levantemos la voz por el Hijo y la Madre. Frente a los brazos que hablan en nombre la libertad, gritaremos que la libertad es de todos y también de los más débiles y desprotegidos. María, a los pies de la cruz, acogió los despojos de aquel que tanto bien irradió por mil caminos. que nosotros, lejos de cruzarnos de brazos, apostemos fuertemente por la vida y muy especialmente por aquellos que, aunque nos digan no, valen nada. Son los más sagrados porque son vida que Dios nos regala. El que no valora la vida no se la merece. Padre nuestro.